El presidente del Partido Popular y Concejal en el Ayuntamiento, José Loaiza, ha denunciado la paralización que sufre la gestión de la ciudad desde que el bipartito formado por PSOE y IPA asumiese en el Gobierno, señalando que la gestión municipal está de vacaciones y sentenciando al exalcalde isleño la situación en el estado en que se encuentra la empresa municipal de suelo, Esisa, que aún no cuenta con consejos de administración. Loaiza ha recordado que el bipartito PSOE-IPA llevaron a pleno del 30 de julio una propuesta de composición del órgano rector de Esisa que fue rechazada en bloque por los partidos de la oposición municipal. Un asunto que demuestra, según el Edil, la falta de consenso y transparencia que goza la formación socialista que preside Patricia Cabada. Y esto nos lleva a dejar muy claramente cómo está actuando la señora Cabada desde que empezó el Gobierno. Y es a la falta de transparencia de ese Gobierno y a la falta de consenso con la oposición. Que es todo lo contrario a lo que ella decía en campaña. Pero el problema es que allí se quedó, que se iban a reunir, iban a empezar a haber conversaciones y se le pidió por todos los grupos que hubiera una junta de portavoces para decidir el pleno quién tenía que formar ese consejo de administración. Hubo reuniones a la semana siguiente del Partido Socialista con el Partido Popular, una conversación en donde no se quedó, en donde no se quedó nada, y estamos a más de la mitad de agosto y no ha habido nada más. Y el problema es que la empresa no tiene consejo de administración. La empresa está paralizada. La empresa hay actos y gestiones que no puede realizar puesto que no tiene consejo. Loaiza recuerda que nada hace prever que se convoque a la Junta de Portavoces para dar una solución a la inacción que sufre la empresa municipal de suelo y, sobre todo, con temas importantes que puedan afectar directamente a las necesidades de gestión. Asegura que existen acciones que no pueden llevarse a cabo por la empresa municipal ante la ausencia de un consejo de administración, que es el máximo órgano de dirección de esta entidad. Claro, este equipo de Gobierno no se pudo tomar vacaciones cuando llegó hace cuatro años. El equipo de Gobierno del PSOE sí se puede tomar vacaciones porque la herencia recibida es buena, porque esto funciona y porque vive de las rentas. Pero le pedimos al equipo de Gobierno, le pedimos a la señora Cabada y al bipartito que empiecen a gestionar y que resuelvan los problemas que son necesarios para el funcionamiento de la ciudad. Y este es uno muy importante. El concejal popular también ha hecho referencia a la ausencia de noticias sobre la conmemoración del 250 aniversario de la creación del Ayuntamiento isleño y, sobre todo, recordando que el Partido Popular creó la comisión y ya entonces el PSOE aseguraba que se iba tarde. Ahora habrá que pedir nuevas explicaciones. La señora Cabada decía que íbamos tarde con la comisión. Pues no ha reunido a la comisión desde que tomó posesión. Yo no le he visto ningún acto de gestión, ni ha anunciado ningún acto de gestión en cuanto al 250 aniversario. Yo me pregunto qué va a hacer con esa comisión. La va a convocar, la va a disolver, va a seguir en la celebración del 250 aniversario. Yo creo que la ciudad tiene que seguir. Precisamente eso es lo que hizo el equipo de Gobierno anterior, gestionar esta ciudad. Sin descanso. Es verdad que no nos encontramos la herencia que ella se ha encontrado. Nosotros nos encontramos una herencia en beneficio de inventario, así que mejor no haberla cogido. Ella puede vivir de la renta, pero hay que tomar decisiones y el tiempo se echa encima. Por lo tanto, le pedimos a la señora Cabada que empiece a hacer dos cosas que ella prometió. Ella prometió gobernar para la mayoría, está gobernando para ella sola y para el PEA, para ella sola. No está gobernando para nadie. Y ella prometió, con ese talante que tanto le gusta esa palabra, el talante, prometió participación de todos los grupos en todo. Pues yo digo que hasta ahora, nada de nada.